GTA 6, todo lo que sabemos. El día de ayer Rockstar Games liberó el primer avance del juego más esperado de los últimos años, GTA 6. La razón de que lanzaran el tráiler horas antes del día y ahora confirmados la semana pasada se debió a que filtraron el avance por Twitter, así que optaron por lanzarlo de manera oficial. Como era de esperarse, este primer vistazo reventó internet, y aunque en general se recibió bastante bien este teaser, las quejas por la fecha de lanzamiento no se hicieron esperar. Y es que contrario a lo que muchos pensamos, esta sexta entrega no llegará a finales de 2024, sino que tendremos que esperar un año más, ya que GTA 6 saldrá en algún momento de 2025, 12 años después de la quinta entrega. Esto decepcionó bastante al fandom por todo el tiempo que hemos estado esperando, pero mientras entreguen un juego de calidad en todo sentido, gráficos, historia, jugabilidad y multijugador, creo que esa espera valdrá la pena, por más larga que sea. La buena noticia es que esta nueva entrega se ve increíble prometiendo ser la mejor y más realista experiencia que hemos tenido con un GTA hasta ahora, ya que los desarrolladores han mencionado que buscan romper los límites de un mundo abierto con esta entrega. En un comunicado oficial Rockstar liberó los primeros detalles de la historia, además de que confirmaron que el juego por el momento solo estará disponible en consolas de nueva generación. Dejando en el aire, ¿qué pasará con PC? Ahora, pasando al avance y lo que sabemos de la historia, se ha confirmado que tendremos a la primer protagonista mujer de la historia de los juegos de GTA, su nombre es Lucía y junto a su amante Jason, serán los protas de esta entrega, aunque por filtraciones sabemos que habrá un tercer personaje jugable, que será hombre y se dice que podría ser el hijo de Lucía, por lo que da la sensación de que tendremos una dinámica romántica mezclada con crimen y acción al estilo de Bonnie y Clyde. Sobre el mapa el avance nos muestra diferentes planos de la paradisiaca ciudad de Vice City, sí, volveremos a este lugar después de 19 años, pero además podremos recurrir más lugares del estado de Leónidas, lugar ficticio inspirado en Florida, si bien aún desconocemos el tamaño del mapa de manera oficial, varios filtradores confiables mencionan que será el triple de grande que los santos, contando con tres ciudades grandes, cuatro pequeñas y un lago en el centro. GTA es una de las franquicias más importantes, influyentes y revolucionarias de la industria, no por nada es el segundo juego más vendido de la historia, solo superado por Minecraft, y sin duda GTA 6 promete continuar con el legado de su saga, gráficamente será una locura y la historia pinta bastante interesante, así que por ahora toca ser pacientes, sí, que llegue hasta 2025 es un poco decepcionante, pero estoy seguro que la espera valdrá la pena. Por ahora cuéntenme a ustedes qué les pareció este tráiler y qué esperan del juego. ¡Bye!